Hola amigos, bueno pues hoy les traigo una receta única, vamos a hacer un rico almuerzo, puede ser almuerzo, comida o cena de unos chiles rellenos en una salsita de huevo deliciosa y la salsita claro va a ser de molcajete, así es que miren el resultado. Yo voy a usar queso panela que me gusta muchísimo el sabor, la consistencia del queso y bueno pues aquí tengo ya para ahorita empezar a hacer la salsa que va a ser un poquito diferente este guisado pero créanme que está lleno de muchísimo sabor. Ya saben ahorita pues siempre comienzo pues tostando los chiles, ya tengo también los chiles poblanos que son para rellenar y esta va a ser la salsa, necesito tener siempre salsa y siempre dejo algo extra para pues la tardadita que de repente comemos una quesadilla. Así es que amigos pues yo ya tengo aquí los chiles tostando, también los ajos, los tomates y bueno pues ya tengo aquí listo todo tatemado, todo bien bien rico para ahorita empezar a hacer la salsa de molcajete. Yo siempre uso unos chiles poblanos también para que salga sabrosísima la salsa, así es que vamos a empezar a moler muy bien pues los chiles. Pues ahorita yo le voy a poner aquí los ajos y ya saben que comenzamos siempre con los ajos, se lo pueden poner antes, después como ustedes quieran. Así es que amigos pues esta salsa les aseguro que para hacer este guisado, aparte que es bastante económico, es muy muy sabroso, está lleno de sabor, la textura de la salsa, todo está delicioso. Aquí tengo los chiles ya listos, ya se los voy a poner aquí, los voy a moler muy bien y pues nada como la salsa de molcajete queda deliciosa. Le ponemos un poquito de ajo molido y le ponemos sal y un poquito de pimienta negra, esto será para el guiso. Ya le ponemos aquí ya los tomates, que de verdad esta salsa pues va a quedar picosita pero bien rica. Así es que amigos pues ya terminé de hacer la salsa, que si es cansadito pero vale la pena hacer esta deliciosa salsa. Así es que pues ya vamos a empezar a cortar pues un pedazo, un trozo grande para ahorita pues rellenar nuestros deliciosos chiles. Todo aquí ahorita huele bien sabroso, todo huele tatemadito, lo de la salsa. Ya vamos a ponerle aquí el queso, ya lo tengo listo y bueno amigos pues ahorita vamos a empezar a hacer o a rellenar los chiles. Ya tengo la salsa lista, ahorita vamos a hacer también el huevo. Y esto pues bien sencillo, miren ya están limpiecitos, le quité ya las semillas y también las venas. Ya están limpios, así es que ahorita vamos a rellenarlos y los vamos a tener listos para ahorita empezar a hacer el guisado de algo tan pero bien, digamos que es súper sencillo pero está súper sabroso. Y bueno amigos pues ya tengo aquí ya avanzado ya con los chiles. Yo sí le pongo bastante queso, recuerden que yo cocino pues para mi familia. Nada es para vender, por lo tanto yo soy muy espléndida con mis hijos. Así es que amigos pues ya tengo los chiles, ya tengo también aquí pues una cebolla que solamente usaré la mitad. Tengo los condimentos y aquí pues tengo los huevitos que esto va a quedar delicioso. Rallé un poquito de queso para que gratine, es queso mozzarella. Y bueno pues vamos a empezar a hacer ahorita primero la cebolla. Mientras que se calienta mi cazuela voy a cortar o a picar la cebolla, es solamente la mitad. Ahora ya voy a poner aquí los huevos que yo sí voy a usar, puedo usar de 10 hasta 12 huevos. Entonces esto como no es muy rendidor, ahorita le voy a poner digamos para que salga caldosito le voy a poner un poquito más de agua a la salsa de molcajete. Pero ahorita ustedes van a ver. Ok, vamos a dorar ya la cebolla. Ya está aquí bien caliente pues mi cazuela o el sartén. Y ahorita le vamos a poner pimienta negra. Y ahorita lo dejamos aquí sofreír, ya saben como a los 3 minutos le vamos a poner aquí ya el huevo. Y este huevo es diferente, no es huevo en torta. Yo quiero nada más que se haga esos, digamos esas bolitas para que sea la salsa con el huevo y quede todo bien bien rico. Así es que así vamos a estar mezclando. Y esto es bastante rápido. Ya cuando empieza a hacerse pues digamos las palomitas o los popcorns que ya vean ustedes que se formó así, pues ya va a estar listo. Ya casi cuando se empiece a resecar. Yo tengo aquí agua para ahorita ponérselo aquí al molcajete. Así es que amigos pues ya tengo la salsa. Todo aquí huele bien sabroso. Este almuerzo, comida, la cena, pues está delicioso. Y nunca han hecho esta receta. Créanme que ahorita pues esto les va a encantar. Mis ideas yo sé que son novedosas, pero bien sabrosas. Y sí les digo que son bastante laboriosas. Y lo digo en la descripción. Pero sí créanme que están bien ricas. Así es que amigos pues miren ya les puse aquí agua. Aquí a la salsa. Y bueno pues nada más me ayudo así para que ahorita aproveche todo el líquido. Se lo vamos a poner aquí ya que esto pues va a quedar caldosito. Cuando ya empiece a estar o a sentirse el calor. Porque al ponerle la salsa pues se enfría el guisado. Ya cuando empiece a sentirse otra vez el calor antes de que vaya a hervir. Pues miren si se fijan ya está bien caliente. Así es que ahorita le vamos a poner los chiles. Y los acomodamos muy bien. A nosotros nos encantan los chiles para rellenar o el chile poblano. Así es que esta es una idea que no han visto. Pero que sé que les va a gustar. Vamos a sumergir muy bien. Y ahorita pues aquí luego luego le vamos a poner ahorita el queso. Que está esta receta bien sabrosa. Así es que amigos le pongo queso. Lo vamos a dejar aquí hervir a fuego lento por unos 10 minutos. Mientras hacemos los frijolitos. Ya los tengo aquí listos. Y miren esto ya casi está. Le voy a dar un tiempito. Aquí van como unos 8 minutos. Y es que miren. Este es el resultado. Después de unos 10 o 12 minutos a fuego bajito. Pues miren que rico. Así es que vamos a servir. Que esto ha quedado como yo digo de rechupete. Y muchas gracias amigos por ver mis videos. Por su apoyo. Ahorita pues nada más les doy estas ideas. Yo lo voy a comer con unas tortillitas de harina. Bien sabroso todo. Bien ranchero. No deben de faltar obviamente los frijolitos. Así es que comenzamos sirviendo los frijoles. Que ya está listo. Y todo lo como así. O lo pruebo bien calientito. Bueno pues ya servimos nada más un chile. Y le voy a poner también aquí el huevito. Que es lo más sabroso. Un almuerzo como les digo. Es una idea que les va a encantar. Entonces amigos. Pues vámonos ahorita. A probar esto. Que queda delicioso. Y este va a ser el plato de Cintia. Pero miren nada más que rico. Así es que acompáñenme a probar amigos. Pues que creen amigos. Ya vamos a probar esta chula de receta. Miren nada más. Un almuerzo. Miren el chile relleno. Adentro hay quesito. Miren el huevito. Es algo delicioso. Con una salsa. Ya saben. Una salsita de molcajete. Esta de rechupete. Quiero mandar saludos a mi querida Rosy Salazar. Ella es de Toluca. Amiga un beso. No crees que se me olvida el saludo. Quiero saludar también a mi querida Jenny Uribe. Teresa Valadez. Ay Dios mío. Se me olvidan tantos. Porque hay tanta gente bien bonita. Que siempre me manda saludos. Y que es bien linda. Gracias a todos los que me apoyan. De Chihuahua. De Torreón. De mi comarca lagunera. Torreón. Gómez. Lerdo. De Durango. Ay Dios mío. De todos lados. Incluso aquí en los Estados Unidos. Gracias por su apoyo. Muchos en California. Entonces amigos. Vamos a probar. Porque ya. Se me está haciendo agua. Las amígdalas. O ya de verdad. Que ya ansío ir a probar esta chulada. Que está de rechupete. Así es que pues ahorita. Vamos a probar con unas tortillas de harina. Deliciosas. Todo esto está. Bien. Pero bien sabroso. Así es que ahorita. Pues miren. Como esto es caldocito. No voy a usar tenedor. Voy a usar la cuchara. Y bien pueden ustedes usar. Coman como quieran. A mí me dicen. Y porque no usan la cuchara o cubiertos. Porque no quiero. Porque me gusta comer así. Entonces. Coman en su casa como ustedes. Más les guste. Que es. Todo una delicia. Así es que amigos. Pues. Sus frijolitos. No deberían de faltar. Yo sé que se te está antojando hija. Pero espérate hasta que termine de probar. Mira nada más. Tan rico que está todo. Mira. Todo el quesito. Todo está. De rechupete. No, no, no. Los invitaría a almorzar amigos. Pero vivo. Bien lejos. Vivo en el pantano. Saben dónde es el pantano. Lejos donde vive Shrek. Así es que amigos. Les debo la invitada. Los que viven por aquí. Pues ya saben. Vean. Yo sé quién me extraña. No sé si me mire. Pero mi vecina. Porque la invitaba. Casi en todos los videos. La invitaba a comer estas delicias. Y no eres tú comadre Aurora. Es la otra vecina. Y yo sé que me extraña. Comer estas chuladas. Que le llevaba cada que hacía video. ¡Mmm! ¡Mmm! Anda vivo el plato. Es que todo está. Sabrosísimo. Mira nada más. Su quesito. ¿Qué te puedo decir? Si todo está bien sabroso. ¡Mmm! El huevito. Todo está bien rico. ¡Hombre! Almuerzo. Comida. Cena. Desayuno. Lo que ustedes quieran. ¡Mmm! Y los desgraciados de la Coca-Cola no me pagan. Pero es que la neta está bien sabrosa. Bien buena. Y de veras que resbala bien rico la comida. Así es que amigos. Gracias a todos por ver mis videos. Por su apoyo. Por su cariño. Gracias porque me apoyan en Facebook. Siempre me dan dedito para arriba. Corazones. Comentarios bonitos. Gracias en YouTube. Que siempre saben que es en la plataforma donde comencé. Gracias. Un beso. Dios me los bendiga. Y que siempre estén bien y tengan lo necesario para estar contentos. Hasta luego mis amigos.